Esta campaña que tiene el lema, que se denomina No Me Que Me Es, es la voz en primera persona de nuestra flora y nuestra fauna implorando que seamos conscientes en el verano en el uso del fuego. Pero también es la voz de nuestras comunidades que están preocupadas porque es su hábitat el que está en riesgo, como también de nuestros productores que durante todo el año trabajan cosechando, sembrando y que piden que seamos responsables ante la situación. Tenemos que ser conscientes de nuestros actos, ver y prever que cualquier hecho puede generar un incendio y tenemos que pensar en eso, pero también en el ámbito productivo, tener presente que el índice alto es complicado, tomar medidas de seguridad, hacer limpieza a nuestros predios, cuidar nuestra producción haciéndole una calle cortafuego, teniendo reservorio de agua, prepararnos como lo hicimos todos los veranos. El verano pasado fue un verano que realmente no tuvimos grandes incendios forestales, tuvimos menores, ningún incendio que haya durado más de un día. Queremos lograr este verano lo mismo.